Hola, bienvenidos. Hoy vamos a cantar la canción Vete de los Amaya. También haremos un tutorial de acordes para guitarra y hablaremos un poco sobre la canción. Ojalá os guste y os suscribáis al canal. En la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces al momento en el que empieza la canción y al momento en el que empieza el tutorial. También dejaré la letra de la canción. Podéis dejar también vuestros comentarios. Los autores de la canción Vete son los hermanos José y Delfín Amaya. Ellos forman el dúo Los Amaya y en el año 1977 grabaron el tema por primera vez para el sello RCA. El álbum se tituló Nosotros los Gitanos y años más tarde se volvió a remasterizar por Sony. A lo largo de los años de su carrera musical se han editado muchos discos de éxito de Los Amaya y en la mayoría de ellos está el tema Vete. Entre los meses de mayo y junio de 1992 se grabó el disco titulado genéricamente Rumbas de la clausura por encargo expreso para la clausura de las Olimpiadas Barcelona 92. Colaboraron varios rumberos catalanes de éxito, entre ellos Los Amaya quienes grabaron Vete. En el año 2013 Los Amaya grabaron varios de sus éxitos a dúo con figuras del pop español como Marlango, Lichis, Macaco, el rapero Hace y Bebe. Con esta última grabaron Vete. El grupo Marlango, formado en la actualidad por la cantante y actriz Leonor Whitelyn y el pianista Alejandro Pelayo, grabaron el disco titulado Automatic Imperfection en el año 2005, que en su edición especial incluye una versión muy original de Vete. El cantante El Barrio, en su álbum titulado genéricamente Duerme Vela, hizo una versión muy personal por bulerías del tema en el año 2009. El cantante colombiano Charlie Cardona grabó para el sello Warner el trabajo titulado genéricamente Mi propia aventura, en el cual incluyó una versión de Vete a ritmo de salsa. La canción tiene una melodía tarareada muy pegadiza, dos estrofas y un estribillo en cada una de sus dos partes. Los acordes de la melodía tarareada son los siguientes. Do séptima Si menor séptima La menor séptima Do Y si menor séptima Sería así Los acordes de la primera estrofa son los siguientes. Mi menor Si menor séptima La menor séptima Si menor séptima y mi menor todo esto dos veces sería así el amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta mujer te di mi vida te di mis besos y ahora te alejas otra vez los acordes de la segunda estrofa son los siguientes do re si menor séptima do la menor séptima do y si séptima sería así que es lo que quieres de mí que es lo que quieres que yo haga más por ti todo el amor que yo tenía te lo di que quieres de mí que quieres de mí los acordes del estribillo son los siguientes mi sol sostenido menor séptima la y si séptima esta melodía la hace dos veces sería así vete me has hecho daño vete estás vacía vete lejos de aquí vete no quiero verte vete con tus mentiras vete lejos de aquí vamos a cantar la canción a ritmo de canción rumba o con rumba lenta como queráis llamarlo aquí dejaré un enlace a un vídeo donde explico varios toques entre ellos el que vamos a hacer hoy este enlace también lo dejaré en la descripción el amor es algo bello que estropea sin darte cuenta mujer sabes bien te di mi vida te di mis besos y ahora te aleja otra vez quien lo que quiere de mí quien lo que quiere que yo haga más por ti todo el amor que yo tenía te lo di que quieres de mí que quieres de mí vete me has hecho daño vete estás vacía vete lejos de aquí vete no quiero verte vete con tus mentiras vete lejos de aquí yo recuerdo aquellos días en que tú decirme decirme ni un adiós que quieres de mí que quieres de mí vete vete me has hecho daño vete estás vacía vete lejos de aquí vete no quiero verte vete con tus mentiras vete lejos de aquí vete me has hecho daño vete estás vacía vete lejos de aquí vete no quiero verte vete con tus mentiras vete lejos de aquí y esto ha sido todo espero que os haya gustado el tema de hoy que os suscribáis al canal y que lo compartáis muchas gracias y hasta el próximo vídeo no 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 no